Hoy hablaremos de un hombre galán, de un verdadero matador, de un latin lover. Este hombre busca realizar su sueño más importante en su vida. Dejará todo en la cancha para esto. Aldo debe ser el próximo rey huachaca de Chile. Ese Aldo no, ese Aldo... Ese Aldo... Ese no es, hombre. La cosa es que hoy le mostraremos los dotes que tiene el abogado. De hecho, él es un real naturalis huachinescus. O sea, un huachaca de cucharón. Un gentleman del arrollado huaso. Un promotor de rascarse las pailas con un fósforo. Un defensor de nuestras raíces mafla y tocas. Fiscal nacional de la empanada de Caldua. Magistrado del pebre. Porque si a una muchacha le gusta el pebre, lo más probable es que nuestro abogado la haga pebre. No hay limitaciones para Aldo. Aldo es el hombre. Porque lo más importante en su vida es ser el niño símbolo de la caña. Es por eso que presentamos... La biografía no autorizada de Aldo Duque. ¡No! Me equivoqué. Si la nota se trata sobre por qué Aldo Duque debe ser rey huachaca. Aldo Duque es el candidato que va fijo para rey huachaca. Este hombre se ha ganado un espacio en nuestra televisión, pero mucho más allá en nuestros corazones. Perdón, que me emocione. Lo que pasa es que este hombre cambió mi vida. No sean idiota, no me refiero a eso. Aldo Duque cambió mi vida. Aparte de sacarme de la cárcel, me enseñó que en la vida hay que tener humor. De hecho, es nuestro regaloncillo quien nos dice si está preparado para ser rey huachaca. Llegamos mucho, estamos todos trabajando listos, felices. Vamos dándole duro, compadre. Cuidado con la chaveta, cuidado con el cerrito ahí. Estamos dándole duro. Cuidado, muchachos. Ah, puede ir a ayuda, así que ojo, corteo. Ya, 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 ya. No se vaya el chancho tampoco, Donaldo. Pero usted como candidato nos podría decir lo primero que se le venga a la cabeza con lo que yo le diga. Nacho Pop. Una locura preciosa. Ya, ya, ya. Mejor dejemos el jueguita hasta ahí. Es peligroso, Donaldo, ¿ah? Tiene muchas posibilidades usted para ser rey huachaca porque cumple todas las condiciones. Todas. Aldo Duque deja mojadita la tapa del baño. Aldo Duque se le ponen los labios morados cuando toma vino. Aldo Duque hace sonar la cuchara cuando se manda una sopa. Aldo Duque se le sopea el ala cuando transpira. Aldo Duque compra donde golpea el monito. Aldo Duque no se baña el fin de semana para cuidar el agua. Aldo Duque es más humilde que sopita de pan. Aldo Duque toma melón con vino. Aldo Duque fue promotor de longanizas. Aldo Duque es conocido como el burro. Y no por lo tonto, por lo orejón, por lo orejón. Aldo Duque usa calzoncillos largos en invierno, en otoño en los cortos y en verano andalogrisco. Y después de esa lista, Aldo debe ser nuestro rey. Y de hecho, luego de mucho pensar y pensar, yo, Nacho Pop, he apoyado a muchos en su camino a algún reinado. Tanza, Varela, Malu, Pamela Giles. ¡Y todos perdieron! ¡No! Pero en fin, ya tenemos un grito para Don Aldo. Aldo Duque toca bien el bombo y las maracas. ¡Por eso será Rey Huachaca!